La verdad que la Maternidad Santa Rosa es una institución muy querida por nosotros, que además nos permite tener la mortalidad infantil más baja de la Argentina, una de las más bajas de la región, además de Latinoamérica, solo comparable con países como Noruega o Suecia, y tiene que ver con un trabajo de muchos años, y hoy visitando obras de ampliación y de remodelación de esta maternidad, a la que queremos mucho, pero que queremos llevar todavía a más calidad, mejor calidad de prestación. Estamos en lo que era una sala común del hospital de esta maternidad, acá estaban internadas las mamás, eran dos camas por box, pero eran salas comunes sin zonas privadas. Vamos a ir a dos pisos en esta maternidad, aumentando un poco la cantidad de camas, pero sobre todo mucho la calidad, vamos a ir a habitaciones de solamente tres camas, con baño privado, con obviamente acceso a la segunda planta con un ascensor que permite que ingresen camillas, y además con dos habitaciones privadas para una sola mamá y su bebé, en el caso de que haga falta tenerlos aislados por alguna situación vinculada a la salud. Vamos a un giro 100% a nivel de calidad, como el recurso humano ya lo tenemos, como el nivel prestacional médico es de excelencia, y digo, de enfermería, técnicos, damos ese otro paso más que justamente darle a nuestros vecinos calidad prestacional. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es, ayornando, aunque sea este área, como una primera etapa, de poner en un nivel de calidad y en un nivel internacional, o sea, las cosas que se demandan para que sea un éxito de los dos lados, tanto del médico como él, la hotelería. Es fundamental estar presente desde el momento de la gestación, para que un niño nazca bien, eso hace toda la diferencia, que el papá también sea parte, nosotros trabajamos mucho en eso, que el papá sea parte, así que estamos muy orgullosos. Estas son parte de las obras que estamos haciendo con fondos de provincia, está enmarcado en los convenios provinciales, así que seguramente en breve vendremos a visitar con la gobernadora esta obra, son fondos de origen provincial que estamos ejecutando como municipio, y con todo lo que a ella le importa, la mamá, los niños, la estimulación temprana, el buen nacer, seguramente se va a emocionar mucho con lo que estamos haciendo acá. Gracias.